Y para hablar, temas me parecen muy sensibles y que han venido a ser el referente en los últimos tiempos en el fútbol mexicano, la violencia. Se puede permitir, yo creo, de todo. Se pueden permitir arbitrajes terribles, malísimos, tendenciosos incluso. Se pueden permitir refuerzos que son unos petardos que vienen a robar al fútbol mexicano, entrenadores que vienen a pitorrearse en los equipos nada más a cobrar grandes cantidades. Se pueden permitir incluso jugadores mediocres y equipos mediocres. Es más, se puede seguir permitiendo baños que huelan orines. Se puede todavía tolerar que haya estacionalistas que te rayen tu coche. Pero lo que no se puede tolerar es que se siga diciendo que no hay violencia en el fútbol mexicano. Eso es lo que no se puede tolerar. Eso es lo que hay que decir y eso es lo que hay que... Caramba, ver. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? No hay peor ciego que el que no quiere ver, queda claro, ¿no? Y no por no ver el problema va a desaparecer solo, ¿eh? No, no, no. Esto tiene que ser atacado y se tiene que tomar. El problema es que ya me parece que son gritos de auxilio lo que se está pidiendo. Porque, vamos, no sé qué tiene que pasar ya entonces. Ya no sé qué tiene que pasar para que se tome una medida. Una medida para hacer algo en serio. Una medida donde se junte los gobiernos. Pues ya tiene que pasar un muerto, lamentablemente. No, no. Tiene que haber una desbandada. Ojalá y no llegue. Ojalá y no, pero parece que hasta que exista eso va a haber algo. Y ojo, ya hubo lastimados misterios, ya hubo decesos y no pasó nada.